y como usted sabe estamos celebrando el día de las madres no solamente en República Dominicana en muchos países del mundo se celebra mañana que es el último domingo de mayo ya en Estados Unidos se celebró hace dos semanas hay mucha diferencia entre las madres de antes y la madre de ahora por ejemplo ahora las madres todos lo resuelven con el psicólogo el niño no quiere comer psicólogo el niño no quiere estudiar psicólogo el niño no quiere dormir psicólogo como bregaban la vieja de uno a tú no quiere dormir a tú no quiere comer a tú no quiere y la escuela hay una diferencia nos amaban igual además es más la mamá de antes no tiene ni que hablar maestro a veces tú te estás moviendo mucho fulano estate quieto fulano estate quieto pa ya maestro yo decía me jodí pero para que usted lo vea mejor hemos preparado una máquina del tiempo de las madres de antes y las madres de ahora cuál te gusta amar a ti vámonos yo voy a ver qué ustedes van a hacer cuando yo me muero pero es matarme que ustedes quieren yo no sé a quién salió este bendito muchacho tan malcriado son algunas de las frases que utilizan las madres cuando están alta de nosotros pero hay una gran diferencia de las madres de antes y la madre de ahora ahora cuando un niño hace rabieta la madre sacan la que no falla y ponen los muchachos que no se mueven la famosa table antes la vieja de uno no brigaban contable era un poco son y listo ahora la muchacha de tu casa trapeando y tú pasa como un idiota con el celular y le pisas el piso mojado y tu mamá llena de amor antes era un suicida el que le pisaba un piso mojado a la vieja pero venga acá mucho ese diablo tú no vengas yo te trapeando qué es lo que te pasa para que me pase con el piso mojado de nuevo yo estoy en creer que la vieja de uno crearon el gps porque directo a la cabeza ahora cuando el niño tose la madre de una vez ahora por una tosecita la madre hasta resonancia magnética legal pero antes la madre de uno si uno esternudaba le daban con el que no falla el que no falla dios bendiga el vivac por u ahora saca mala nota y tu mamá te llega al psicólogo pero qué bendecido están estos carajitos de ahora pero antes usted sacaba mala nota ay 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 como que te quemate para que te queme de nuevo sube la mano sube la mano sube la mano feliz día de la madre para todas las madres de ahora que todo lo resuelven con psicólogos y tabla y la de antes que lo hacían con chacretazo y mirada penetrante feliz día mamá este es la máquina del tiempo para me gusta de noche yo soy freddy